¿Qué es SAP Fiori? SAP Fiori es la experiencia de usuario también llamada Fiori UX o User Experience. ¿Qué es SAP Fiori User Experience o la experiencia de usuario en Fiori? SAP Fiori User Experience es la nueva interfaz de usuario de SAP para los usuarios en todas las líneas de negocio, en todos los dispositivos y en todas las opciones de implementación. SAP Fiori no es una tecnología, es una nueva experiencia de usuario basada en criterios de diseño. Veamos cómo se realizó este cambio de paradigma. Tradicionalmente, las aplicaciones transaccionales de SAP GUI eran orientadas a la funcionalidad del proceso, diseñadas desde una perspectiva del sistema. Por ejemplo, la transacción de los pedidos de venta que contiene la cabecera, los detalles del pedido, una pantalla con muchos campos, también varias pestañas con campos e información que no se necesita en el proceso de cada empresa. Y la misma transacción se utiliza para todos los usuarios del sector, sea un usuario de ventas o un usuario del almacén, o de otro departamento, todos estos usuarios con diferentes roles utilizan la misma transacción. La experiencia de usuario Fiori pone el usuario en el centro y empieza a desagregar esta aplicación para cada rol, una tarea y una actividad relevante, es decir, una aplicación para una tarea y para un rol. El segundo cambio de paradigma es relacionado con la actividad del usuario en el proceso. Por ejemplo, el proceso Order to Cash, llamado proceso de pedido en efectivo, que abarca todos los pasos y procesos que se ponen en marcha cuando un cliente realiza un pedido, cubriendo todo lo que los empleados harán incluyendo el recibo del pago, es decir, el pedido en efectivo, también conocido como el ciclo de cotización en efectivo, es el término utilizado para describir el conjunto de procesos comerciales para recibir y completar una venta. El ciclo de pedido al cobro comienza cuando se realiza un pedido y finaliza cuando se recibe el pago y dicho pago se registra en el libro mayor. Los actores implicados en el proceso desde el responsable de venta hasta el administrador de facturación tendrán cada uno que realizar una tarea. En Fiori User Experience tenemos para el responsable de ventas dos aplicaciones, una para crear una cotización de venta y otra para crear las órdenes de venta, para el contador las aplicaciones relacionadas con su rol, cada actividad con cada aplicación, y lo mismo para el trabajador del almacén como para el administrador de facturación. Como resultado, las aplicaciones tradicionales basadas en funciones del sistema se han transformado en aplicaciones basadas en el rol de negocio, simples y con una orientación a lo que realmente se necesita para cumplir las tareas. Tenemos cinco criterios de diseño de la experiencia de usuario en Fiori. El primer criterio nos indica que la aplicación está basada en roles. La aplicación Fiori debe ser creada para un rol específico, para una tarea específica y para una actividad específica y no para cualquier rol. Segundo, debe ser responsive, es decir, se puede ejecutar en cualquier dispositivo móvil, tableta y escritorio. Tercero, la aplicación es simple, simple para utilizar, donde el usuario final no necesita una formación para utilizar la aplicación. Cuarto, las aplicaciones Fiori con la experiencia de usuario marcada por SAP también deben ser coherentes, teniendo la misma experiencia en el móvil, tableta y escritorio. Por último, la aplicación debe ser atractiva para el usuario para generar una conexión emotiva. La experiencia de usuario Fiori también se conoce como 113, indicando que la aplicación Fiori es para una tarea, para un rol y para tres tipos de dispositivos. Tenemos tres tipos de aplicaciones Fiori. Primero, las aplicaciones transaccionales que permiten ejecutar una tarea de lectura, escritura, actualización o eliminación de los objetos transaccionales. Segundo, tenemos las aplicaciones analíticas que ofrecen una visión analítica sobre los procesos de negocio que permite al usuario tomar decisiones importantes relevantes al área de negocio correspondiente. El tercer tipo de aplicación es Factsheet u hojas de datos que permiten buscar información a través de la navegación contextual para llegar a ver los objetos de los datos maestros u objetos de negocio que contienen en sus atributos la información buscada. También se ha diseñado el modelo de navegación de interacción para las aplicaciones Fiori para conseguir una experiencia de usuario simple, atractiva e intuitiva. Por ejemplo, no se deben utilizar más de cuatro pasos de navegación. En el primer paso tenemos la primera página que es el Launchpad con las aplicaciones Fiori que es el punto de entrada para el usuario. En el segundo paso debe ser la página del resumen. Cuando el usuario realiza la conexión al Fiori Launchpad verá un resumen con las tareas pendientes dependiendo del rol, por ejemplo, el número de aprobaciones pendientes de realizar, el número de órdenes de compras o la cantidad total de los productos con stock limitado o el KPI con el indicador con los ingresos por ventas del mes actual u otra información relevante con el rol del usuario en la empresa. En el Launchpad las aplicaciones están categorizadas por roles y cada tile o mosaico representa una aplicación con una actividad y una tarea. Si el usuario quiere ver, por ejemplo, las órdenes de ventas irían en el tercer paso que muestra la lista con los datos maestros y los detalles de cada posición que se selecciona. Por último, en el cuarto paso de navegación, el usuario tendría la posibilidad de ver los detalles de un registro seleccionado. Estos son los cuatro pasos de navegación que forman la experiencia de usuario en Fiori. Así es el Launchpad y cómo aparece para el usuario con el contenido basado en roles, con noticias y artículos, con notificaciones sobre las tareas a realizar, con charts dinámicos basados en las aplicaciones analíticas, con aplicaciones de workflow, de aprobación u otras funcionalidades y el contenido es categorizado por grupos que también se pueden personalizar. El Launchpad es personalizable para convertirlo y ajustarlo al diseño corporativo donde existe la posibilidad de cambiar el logo de SAP, el tema y los colores u otros detalles más avanzados sobre el diseño y el tema del Launchpad Fiori. Resumiendo, podemos decir que basado en los criterios de la experiencia de usuario Fiori, tenemos aplicaciones basadas en roles responsive, simples, coherentes y atractivas que son para una tarea, una actividad y que se pueden ejecutar en tres dispositivos y que siguen un modelo de diseño basado en una navegación de cuatro pasos. Como tecnologías, tenemos SAPUI5, OpenUI5 u otras tecnologías web que se pueden implementar. SAP recomienda el uso de SAPUI5 para la implementación de las aplicaciones con la experiencia de usuario Fiori. SAPUI5 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 SAPUI5